Estamos hablando de situaciones donde puede ocurrir, que está ocurriendo en los Estados Unidos. Declararon, en este caso, en Chicago, en Chicago, declararon como estorbo público. Estaban las iglesias, en este caso, si se reunían, esa era la amenaza que le estaban haciendo. En el estado de Illinois, que si no las iglesias cumplían con las órdenes ejecutivas que el estado impuso, estarían siendo clasificadas como estorbo público. Y estorbo público quiere decir, un estorbo público que te pueden sacar del camino, que te pueden sacar de circulación en cualquier momento, que te pueden declarar como que no tienes valor ninguno, ni tu propiedad, ni de lo que tú hablas, ni de lo que tú dices. Eso no va a importar. O sea, básicamente, toman, toman y deciden que lo que tú representas en la sociedad en ese momento no tiene valor ninguno. Que el derecho propietario que tienen las personas no vale nada. ¿Por qué? Porque en este caso, una orden ejecutiva la están dando el grado de poderle sobrepasar derechos constitucionales, porque supuestamente no le hacen caso o no están dispuestos. En este caso, la iglesia entiende que tiene un derecho constitucional mucho más elevado que proteger, que estar, en este caso, cumpliendo con la orden ejecutiva. Así que, tenemos que tener en cuenta que esto está ocurriendo. Esto está ocurriendo. Y en ese sentido, estamos preocupados, ¿verdad? Por tomar livianamente este asunto de las órdenes ejecutivas. En este caso, también le dijeron a estas personas, después, cuando dice, including summary abatement, es que te pueden destruir, sacar, mover, como dice aquí, la carta terminó con eso. Que si no cumplían, iban a tomar todos. Mira, the city will take steps necessary to abatement, including summary abatement. Así que, no podemos desestimar y pensar que el gobierno siempre va a actuar de la mejor manera posible cuando empieza a decirte que yo puedo declarar que tú eres un estorbo público si tú no cumples con una orden ejecutiva que yo estoy dictando y te estoy diciendo cuánta gente va a estar dentro de tu iglesia. Mira lo que está pasando aquí. Mira lo que pasó. Pues esta gente dijo, y en este caso Liberty Council, que es el bufete de abogados que está defendiendo a esta iglesia en Chicago, que él dijo y le contestó al Tribunal Supremo de los Estados Unidos que aunque el gobierno no quiera seguir el caso, ellos tienen interés. Primero, que es inconstitucional que le escriban a una iglesia diciéndole, mire lo que estamos hablando, mire lo que estamos hablando cuando estamos hablando de guías a las iglesias, cuando estamos hablando de números, cuando estamos hablando de números chiquitos, cuando estamos hablando de letras chiquitas, como cuando hay en los contratos letras chiquitas, cuando estamos mandando una iglesia a que haga un cálculo de computadora, cuando un cálculo matemático para poder saber si cumple o no, eso es un abuso de poder. Y por eso yo estoy denunciando y hace más de una semana estoy con esta cantaleta de que las guías, más de dos semanas estoy con las guías, estas guías que supuestamente la gobernadora dijo que las iglesias tienen que cumplir y que el presidente, el director de las bases de fe, dice que tienen que cumplir desde el 15 de marzo, está diciendo que la iglesia tiene que cumplirse, entiende que las instituciones y todo el mundo en una pandemia, claro que sus derechos constitucionales tienen que ceder al interés público, pero estamos casi a tres meses, estás abriendo todas las vías de comunicación y todas las vías de comercio, entonces tú sales con unas guías, con unas guías que yo tengo que coger y contratar un ingeniero para poder entender y tiene que hacer, mira, el ingeniero tiene que hacer una tabla para poder entender que lo que está en la guía no tiene ni sentido, ¿por qué? Porque primero terminan diciéndole que hasta que no aparezca una vacuna no van a poder volverse a reunir, segundo, que le estás diciendo que van en cuatro fases cuando nunca va a poder pasar de la segunda fase porque si no tienen, no se reúnen en un lugar que es como un lugar de estos grandes, un auditorio que se expanda, nunca van, las paredes no se pueden estirar, así que esas son las cosas que nosotros entendemos no son justas, que le vas a imponer a un grupo de personas el que tenga que aparecer y contratar, básicamente hablar, buscar información y no entiende todavía hasta cuáles son los días que puede hacer culto, eso es un abuso, cuando tienes que mandarlos a hacer un cálculo matemático para saber cuánta gente va a entrar, porque no es solamente, no es el 25% de la gente que se congrega en ese lugar, eso no es lo que dice la orden ejecutiva, la orden ejecutiva 2020, raya 41, y lo que dice es que es el 25% del área donde vas a sentar la gente, donde pones las sillas, donde pones los bancos, donde pones el lugar donde la gente se va a sentar, o sea, yo tengo que hacerle ahora un cálculo matemático para entonces poder, yo uno como pastor o el pastor que tiene 60, 70 años, va a tener que hacer un cálculo matemático para saber cuándo va a ejercer su libertad religiosa, y los que se congregan con él, eso no tiene sentido, pues en este caso, mire lo que está diciendo Liberty Council, que es el bufete de abogados, que es el bufete de abogados, que trabaja específicamente con libertad religiosa, uno de los bufetes, verdad, que hay en Estados Unidos, que no hay tantos tampoco, mire lo que está diciendo, que le dijo al gobierno, que le dijo al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, le dijo, mire, gobernador, usted hizo una orden, pero le dijo al Supremo, mire, la orden que hizo el gobernador está sujeta a repetirse, mire, mire, esa orden dice, its unconstitutional order are capable of repetition yet evading review, que es lo que quiere decir, mira, ese vino y en la hora última, dijo que no quería seguir con el proceso en el Tribunal Supremo, que no se iba a defender, está bien que dejaran a la iglesia y quiseran lo que le diera la gana, pero ¿qué quiere decir eso? Ah, lo que quiere decir es que esa ley inconstitucional o esa orden inconstitucional, nunca el tribunal va a poderla volver a ver, ¿por qué? Porque no se culmina el asunto de la controversia, al que fueron a quejarse dice, está bien, yo me rindo, y cuando estamos frente a la violación, o a una violación que puede estar sujeta a repetición, en este caso una violación constitucional, el bufete de abogados le estaba diciendo al Supremo, que supuestamente la supuesta cesación voluntaria de la orden que hizo el gobierno contra las iglesias no necesariamente termina el caso, y le está diciendo porque es unilateral, como él unilateralmente hizo la ley, hizo la orden, como unilateralmente el gobernante en ese momento del estado de Chicago, en la ciudad de Chicago, el estado de Illinois, lo que pasa es que usamos mucho Chicago como si fuera el estado, pero es en Illinois, saludo a la pastora Pérez, pues él le está diciendo, mira, esa orden que unilateralmente se emitió, esa orden que agresivamente se buscó que se enforzara, esa orden ahora, básicamente, que ahora ellos dicen que no la van a enforzar contra la iglesia, esas restricciones pueden fácilmente volver a ser reinstaladas, por eso estoy hablando de este caso, a los que se están conectando conmigo ahora, los que se están conectando con nosotros ahora, estoy hablando que el gobierno, el gobernador de Illinois, las restricciones que le puso a la iglesia en una orden ejecutiva, lo llevaron para el Tribunal Supremo porque él quería seguir diciendo que 10 personas, más de 10 personas no se iban a poder reunir, y qué fue lo que pasó, que entonces fueron para el Tribunal los cristianos, el Tribunal Supremo, un injoncho, le mandó a decir al señor este, al gobernador, exprésate, tienes hasta las 8 de la noche, y qué pasó, se expresó, diciendo, no está bien, yo voy a retirar esa orden, está bien, y qué pasó después, pues mira, están diciendo, esto no se acaba aquí, porque tú le dijiste en una carta a esta gente, que le ibas a quitar, y que si tenías que para enforzar la ley, tenías que sacarlos del medio, y tumbarle a la iglesia, lo ibas a hacer, ah, que tú vas a decir, le está diciendo el bufete, que tú vas a decir ahora, Liberty Council, está diciendo eso, está diciendo Matt Seward, que es abogado, el presidente de Liberty Council, que las acciones unilaterales, del gobernador Fitzgerald, es un clásico ejemplo de tiranía, esto que está pasando en Chicago, esto que está pasando, con las órdenes ejecutivas, de los gobernadores, lo que está pasando en los condados, con estas órdenes ejecutivas, haciendo leyes, y aplicándolas retroactivamente, es un abuso de poder, esto que está en el caso, que estoy trayendo, en el caso de Chicago, donde este gobernador de Illinois, tenía esta, y que lo tenían hasta el otro día, que las iglesias, no se podían reunir, más allá de 10, y los que se reunieran, le mandaron una carta, diciéndole, te vamos a constituir, en estorbo público, si tú sigues insistiendo, y qué fue lo que pasó, pues dijeron ellos, no, vamos a retirar, y le vamos a hacer unas guías, y unas guías, son mandatorias, adiós, no son mandatorias, eso fue lo que trajeron, a la mesa, y le contestaron al tribunal supremo, que ya no iban a ser, efectiva su propia ley, o su propia orden ejecutiva, y van a ser unas guías, y entonces, en este caso, le decía, que entendía, y estamos aquí traduciendo, ¿verdad? Básicamente, iban a continuar con el caso, porque él entendía, que no tenían autoridad, en este caso, las acciones unilaterales, del gobierno, en este caso, de Chicago, que no tenían, la autoridad, de, de alguna manera, poner en una situación, como esta, personas que tenían, un derecho constitucional, con la primera enmienda, de los Estados Unidos, y en este caso, las iglesias, y las casas, y los lugares de adoración, y que de todas maneras, de todas maneras, iba a continuar, hasta que el caso, fuera, al supremo, ¿no? Así que, lo que está diciendo es, si tú sabías, que habían unos derechos, constitucionales, que estaban en juego, le está diciendo el abogado, ¿verdad? No están, en la línea que está tratando, de traducirlo, y que sea lo más entendible, si tú sabías, que estabas posiblemente, en la línea fina, de violentar, unos derechos constitucionales, ¿por qué seguiste presionando, y presionando, y presionando, hasta que tuvimos que ir, al tribunal supremo, de los Estados Unidos, para después, en la hora última, decir que vas a retirar la orden, que vas a retirar, esta orden ejecutiva, o este mandato, ¿por qué? ¿Ves? Por eso es que le está diciendo, abusadores. Entonces, le está diciendo, que ese gobernante, está diciendo, el abogado de las iglesias, allí, en Illinois, que no se puede, creer, o no se puede, confiar, en este gobernante, para que obedezca, la constitución. Así que, el hecho es, que las iglesias, en aquel caso, ¿verdad? Le estaba diciendo, que nunca iban a poder, reunirse más de 50, en los próximos 12, a 18 meses. Eso es lo que nosotros, estamos hablando, en Puerto Rico. O sea, esas guías, se parecen muchísimo, a las guías, que tiene Illinois. Porque, no puedes, tratar un derecho, constitucional, como cualquier cosa, o peor, que un sitio, de recortar mascotas. No lo puedes tratar así. Por eso es que digo, que se ha tratado indignamente, a la iglesia. Y mira lo que dice ahí. Y luego de eso, estoy traduciendo, este caso, esto es un corte de periódico, de ayer en la noche, del gobernante, en este caso, el gobierno de Illinois, el gobernante Pritzker, que entonces, levantó las restricciones, contra las iglesias, después que los llevaron, al Tribunal Supremo. en una hora antes, del término, que se le vencía. Y obviamente, le está diciendo, que, removió, y dice, and now, a few hours before, pocas horas antes, o sea, en un momento dado, estaba, que hasta le tumbaba, a la iglesia, y ahora, unas horas antes, del término, dice, que le va a remover, todas las restricciones, a las iglesias. Entonces, eso lo que demuestra, es, que no había, que el gobierno, no tenía ningún interés, apremiante, en el tipo, de regla, que le estaba imponiendo, a las iglesias. Si de momento, en unas horas, te iban hasta tumbar, la iglesia, si tú no cumplías, con el, con lo, con las diez, o con las personas mínimas, que podían entrar, y ahora, de momento, que no te aplica ninguna, era una medida, arbitraria, y tirana. Así que, en este caso, lo único, que cambió, lo único, que cambió, en la decisión, del tribunal, en este caso, del gobernante, fue, que lo llevaron, al tribunal supremo, como dice aquí, que lo llevaron, lo ajastraron, al tribunal supremo, entonces, en este caso, ahora, no tienen restricciones, las iglesias, pero, él dice, y Liberty Council, que los está representando, dice, eso es así, Carmen Yolanda, esto es un relajo, lo que tienen, por eso, como hablamos, con el presidente, el director, de las bases de fe, tenemos, que actuar, de alguna manera, más responsable, más preventivamente, cómo vamos a tratar, la iglesia, los líderes, el cuidado pastoral, que se supone, que tengan, y se le protege, el derecho constitucional, a ejercer, la libertad religiosa, el culto, no se puede tener, en lo último, de la guagua, no se puede tener, en lo último, de la guagua, este derecho constitucional, yo vuelvo, y se lo digo, ustedes van a decir, que yo estoy, con la misma cantaleta, y que yo estoy, con la misma cantaleta, es que tenemos, que tener, darle con la cantaleta, porque, porque en derecho constitucional, mucha gente, lo sufrió, mucha gente, que vino antes, que nosotros, hay sangre, corriendo, por estos derechos, hay gente, que necesita, el presidente, emitió unas guías, diciendo, el CDC, las cambió, diciendo, mira, él estuvo, desde muy al principio, diciendo, tenemos que reabrir, las iglesias, pero, pero la presión pública, era tanta, el desdén, ante la necesidad, que tiene, la gente de fe, de congregarse, de tener en contacto, de los pastores, tener el cuidado, hacer lo que siempre, habían hecho, nosotros sabemos, los capellanes, una institución, milenaria, siempre, que a lo que se refiere, es ayudar al prójimo, desprendidamente, mira, a los capellanes, no hay que pagarle, para que lo escuche usted, a los capellanes, no tienen que pagarle, para que ore por usted, ah, si usted tiene que hablar, con un psicólogo, le tiene que pagar, si tiene que hablar, con un abogado, le tiene que pagar, pero los capellanes, y los pastores, son servicios, de amor, servicios, de desprendimiento, por eso, es que nosotros, no entendemos, nosotros, no entendemos, como todavía, en Puerto Rico, toman tan livianamente, las restricciones, que le han puesto, al ministerio pastoral, al ministerio, de servicio, cuando hay tantas, personas, que están sufriendo, por este, encerramiento, que sabemos, que están, y, explotado, muchas, muchas, muchas condiciones, mentales, de salud, de, violencia doméstica, y en este caso, dice, Matt Stower, el Liberty Council, le dice, mientras tanto, las iglesias, están ahora, contentas, verdad, porque no tienen, esas restricciones, pero nosotros, dice él, claro, mis clientes, están contentos, pero nosotros, no queremos, que esto, se convierta, en un abuso, que este abuso, y que esta tiranía, no se vuelva a repetir, eso lo dice, Liberty Council, el abogado, de libertad religiosa, de esta institución, en Estados Unidos, porque, por lo que le hicieron, a estas iglesias, en Chicago, porque nosotros, sabemos, que lo que se hace, hoy, si nosotros, no ponemos, un pie en claro, y le aclaramos, a los gobernantes, a los, a los abogados, hay muchos abogados, opinando, hablando, de cosas, que no han ocurrido, estamos hablando, de situaciones, donde puede, ocurrir, que está ocurriendo, en los Estados Unidos, declararon, en este caso, en Chicago, en Chicago, declararon, como estorbo, público, estaban, las iglesias, en este caso, si se reunían, esa era la amenaza, que le estaban, haciendo, en el estado, de Illinois, que si no, las iglesias, cumplían, con las órdenes, ejecutivas, que el estado, impuso, estarían, siendo, clasificadas, como estorbo, público, y estorbo, quiere decir, un estorbo, público, que te pueden, sacar, del camino, que te pueden, sacar, de circulación, en cualquier momento, que te pueden, declarar, como que, no, tienes, valor, ninguno, ni tu propiedad, ni de lo que, tú hablas, ni de lo que, tú dices, eso no va a importar, o sea, básicamente, toman, toman, y deciden, que lo que, tú representas, en la sociedad, en ese momento, no tiene, mucha, no tiene, valor, ninguno, que el derecho, propietario, que tienen las personas, no vale nada, ¿por qué? Porque, en este caso, una orden, ejecutiva, la están, dando, el grado, de poderle, sobrepasar, derechos, constitucionales, porque, supuestamente, no le hacen caso, o no, están dispuestos, en este caso, la iglesia, entiende, que tiene un derecho, constitucional, mucho más, elevado, que proteger, que estar, en este caso, cumpliendo, con la orden, ejecutiva, así que, tenemos, que tener en cuenta, que esto, está, ocurriendo, esto, está, ocurriendo, y en ese sentido, estamos, preocupados, verdad, por tomar, livianamente, este asunto, de las órdenes, ejecutivas, en este caso, también, le dijeron, a estas personas, después, cuando dice, including summary, abatement, es que te pueden, destruir, sacar, mover, como dice aquí, la carta, terminó con eso, que si no, cumplían, iban a tomar, mira, the city, will take steps, necessary to abate, including summary, abatement, así que, no podemos, desestimar, y pensar, que el gobierno, siempre va a actuar, de la mejor manera posible, cuando empieza, a decirte, que yo puedo declarar, que tú eres un estorbo público, si tú no cumples, con una orden ejecutiva, que yo estoy dictando, y te estoy diciendo, cuánta gente, va a estar dentro, de tu iglesia, mira lo que está pasando aquí, mira lo que pasó, pues esta gente, dijo, en este caso, Liberty Council, que es el bufete, de abogados, que está, defendiendo, a esta iglesia, en Chicago, que él dijo, y le contestó, al Tribunal Supremo, de los Estados Unidos, que aunque el gobierno, no quiera seguir el caso, ellos tienen interés, primero, que es inconstitucional, que le escriba, a una iglesia, diciéndole, mire lo que estamos hablando, mire lo que estamos hablando, cuando estamos hablando, de guías, a las iglesias, cuando estamos hablando, de números, cuando estamos hablando, de números chiquitos, cuando estamos hablando, de letras chiquitas, como cuando hay, en los contratos, letras chiquitas, cuando estamos mandando, una iglesia a que haga un cálculo de computadora un cálculo matemático para poder saber si cumple o no eso es un abuso de poder y por eso yo estoy denunciando y hace más de una semana estoy con esta cantaleta de que las guías más de dos semanas estoy con las guías estas guías que supuestamente la gobernadora dijo que las iglesias tienen que cumplir y que el presidente, el director de las bases de fe dice que tienen que cumplir desde el 15 de marzo, está diciendo que la iglesia tiene que cumplirse, entiende que las instituciones y todo el mundo en una pandemia claro que sus derechos constitucionales tienen que ser del interés público pero estamos casi a tres meses estás abriendo todas las vías de comunicación y todas las vías de comercio entonces tú sales con una guía con una guía que yo tengo que coger y contratar un ingeniero para poder entender y tiene que hacer mira, el ingeniero tiene que hacer una tabla para poder entender que lo que está en la guía no tiene ni sentido ¿por qué? porque primero terminan diciéndole que hasta que no aparezca una vacuna no van a poder volverse a reunir segundo que le estás diciendo que van en cuatro fases cuando nunca va a poder pasar de la segunda fase porque si no tienen no se reúnen en un lugar que es como un que es como un lugar de estos grandes un auditorio que se expanda nunca van las paredes no se pueden estirar así que esas son las cosas que nosotros entendemos no son justas que le vas a imponer a un grupo de personas el que tenga que aparecer y contratar básicamente hablar buscar información y no entiende todavía hasta cuáles son los días que puede hacer culto eso es un abuso cuando tienes que mandarlos a hacer un cálculo matemático para saber cuánta gente va a entrar porque no es solamente no es el 25% de la gente que se congrega en ese lugar eso no es lo que dice la orden ejecutiva la orden ejecutiva 2020 raya 41 y lo que dice es que es el 25% del área donde vas a sentar la gente donde pones las sillas donde pones los bancos donde pones el lugar donde la gente se va a sentar o sea yo tengo que hacer ahora un cálculo matemático para entonces poder yo uno como pastor o el pastor que tiene 60 70 años va a tener que hacer un cálculo matemático para saber cuándo va a ejercer su libertad religiosa y los que se congregan con él eso no tiene sentido pues en este caso mire lo que está diciendo Liberty Council que es el bufete de abogados que es el bufete de abogados que trabaja específicamente con libertad religiosa uno de los bufetes ¿verdad? que hay en Estados Unidos que no hay tantos tampoco mire lo que está diciendo que le dijo al gobierno que le dijo al Tribunal Supremo de los Estados Unidos le dijo mire gobernador usted hizo una orden pero le dijo al Supremo mire la orden que hizo el gobernador está sujeta a repetirse mire esa orden dice it's un constitutional order are capable of repetition yet evading review que es lo que quiere decir mira ese vino y en la hora última dijo que no quería seguir con el proceso en el Tribunal Supremo que no se iba a defender está bien que dejaran a la iglesia que hicieran lo que le diera la gana pero ¿qué quiere decir eso? ah lo que quiere decir es que esa ley inconstitucional o esa orden inconstitucional nunca el tribunal va a poderla volver a ver ¿por qué? porque no se no se culmina el asunto de la controversia al que al que fueron a quejarse dice está bien yo me rindo y cuando estamos frente a la violación o a una violación que puede estar sujeta a repetición en este caso una violación constitucional el bufete de abogados le está diciendo al Supremo que supuestamente la supuesta cesación voluntaria de la orden que hizo el gobierno contra las iglesias no necesariamente termina el caso y le está diciendo porque es unilateral como él unilateralmente hizo la ley hizo la orden como unilateralmente el gobernante en ese momento del del estado de Chicago en la ciudad de Chicago el estado de Illinois lo que pasa es que usamos mucho Chicago como si fuera el el estado pero es en Illinois saludos a la pastora Pérez pues él le está diciendo mira esa orden que unilateralmente se emitió esa orden que agresivamente se buscó que se enforzara esa orden ahora básicamente que ahora ellos dicen que no la van a enforzar contra la iglesia esas restricciones puede fácilmente volver a ser reinstalada por eso estoy hablando de este caso a los que se están conectando conmigo ahora los que se están conectando con nosotros ahora estoy hablando que el gobierno el gobernador de Illinois las restricciones que le puso a la iglesia en una orden ejecutiva lo llevaron para el tribunal supremo porque él quería seguir diciendo que 10 personas no se más de 10 personas no se iban a poder reunir y que fue lo que pasó que entonces fueron para el tribunal los cristianos el tribunal supremo un enyancho le mandó a decir al señor este al gobernador exprésate tienes hasta las 8 de la noche y que pasó se expresó diciendo no está bien yo voy a retirar esa orden está bien y que pasó después pues mira están diciendo esto no se acaba aquí porque tú le dijiste en una carta a esta gente que le ibas a quitar y que si tenías que para forzar la ley tenías que sacarlos del medio y tumbarle a la iglesia lo ibas a hacer ah que tú vas a decir le está diciendo el bufete que tú vas a decir ahora Liberty Council está diciendo eso está diciendo Matt Seward que es abogado el presidente de Liberty Council que las acciones unilaterales del gobernador Fitzger es un clásico ejemplo de tiranía esto que está pasando en Chicago esto que está pasando con las órdenes ejecutivas de los gobernadores lo que está pasando en los condados con estas órdenes ejecutivas haciendo leyes y aplicándolas retroactivamente es un abuso de poder esto que está en el caso que estoy trayendo en el caso de Chicago donde este gobernador de Illinois tenía esta y que lo tenían hasta el otro día que las iglesias no se podían reunir más allá de 10 y los que se reunieran le mandaron una carta diciéndole te vamos a constituir en estorbo público si tú sigues insistiendo y que fue lo que pasó pues dijeron ellos no vamos a retirar y le vamos a hacer unas guías y unas guías son mandatorias adiós no son mandatorias eso fue lo que trajeron a la mesa y le contestaron al tribunal supremo que ya no iban a ser efectiva su propia ley o su propia orden ejecutiva y van a ser unas guías y entonces en este caso le decía que entendía y estamos aquí traduciendo ¿verdad? básicamente iban a continuar con el caso porque él entendía que no tenían autoridad en este caso las acciones unilaterales del gobierno en este caso de Chicago que no tenían la autoridad de de alguna manera poner en una situación como esta a personas que tenían un derecho constitucional con la primera enmienda de los Estados Unidos y en este caso las iglesias y las casas y los lugares de adoración y que de todas maneras de todas maneras iba a continuar hasta que el caso fuera al supremo ¿no? así que lo que está diciendo es si tú sabías que habían unos derechos constitucionales que estaban en juego le está diciendo el abogado ¿verdad? no están en la línea que está tratando de traducirlo y que sea lo más entendible si tú sabías que estabas posiblemente en la línea fina de violentar unos derechos constitucionales ¿por qué seguiste presionando y presionando y presionando hasta que tuvimos que ir al tribunal supremo de los Estados Unidos para después en la hora última decir que vas a retirar la orden que vas a retirar esta orden ejecutiva o este mandato ¿por qué? por eso es que le está diciendo abusadores entonces le está diciendo que ese gobernante está diciendo el abogado de las iglesias allí en Illinois que no se puede creer o no se puede confiar en ese gobernante para que obedezca la constitución así que el hecho es que las iglesias en aquel caso ¿verdad? le estaba diciendo que nunca iban a poder reunirse más de 50 en los próximos 12 a 18 meses eso es lo que nosotros estamos hablando en Puerto Rico o sea esas guías se parecen muchísimo a las guías que tiene Illinois porque no puedes tratar un derecho constitucional como cualquier cosa o peor que un sitio de recortar mascotas no lo puedes tratar así por eso es que digo que se ha tratado indignamente a la iglesia y mira lo que dice ahí y luego de eso estoy traduciendo este este caso esto es un corte de periódico de ayer en la noche del gobernante en este caso el gobierno de Illinois el gobernante Pritzker que entonces levantó las restricciones contra las iglesias después que los llevaron al tribunal supremo en una hora antes del término que se le vencía y obviamente le está diciendo que removió y dice and now a few hours before pocas horas antes o sea en un momento donde estaba que hasta le tumbaba a la iglesia y ahora unas horas antes del término dice que le va a remover todas las restricciones a las iglesias entonces eso lo que demuestra es que no había que el gobierno no tenía ningún interés apremiante en el tipo de regla que le estaba imponiendo a las iglesias si de momento en unas horas te iban hasta tumbar la iglesia si tú no cumplías con las 10 o con las personas mínimas que podían entrar y ahora de momento que no te aplica ninguna era una medida arbitraria y tirana así que en este caso lo único que cambió lo único que cambió en la decisión del tribunal en este caso del gobernante fue que lo llevaron al tribunal supremo como dice aquí que lo llevaron lo agastraron al tribunal supremo entonces en este caso ahora no tienen restricciones en las iglesias pero él dice y Liberty Council que los está representando dice eso es así Carmen Yolanda esto es un relajo lo que tienen por eso como hablamos con el presidente el director de las bases de fe tenemos que actuar de alguna manera más responsable más preventivamente cómo vamos a tratar la iglesia los líderes el cuidado pastoral que se supone que tengan y se le proteja el derecho constitucional a ejercer la libertad religiosa el culto no se puede tener en lo último de la guagua no se puede tener en lo último de la guagua este derecho constitucional yo vuelvo y se lo digo ustedes van a decir que yo estoy con la misma cantaleta y que yo estoy con la misma cantaleta es que tenemos que tener darle con la cantaleta ¿por qué? porque en derecho constitucional mucha gente lo sufrió mucha gente que vino antes que nosotros hay sangre corriendo por estos derechos hay gente que necesita el presidente emitió unas guías diciendo el CDC las cambió diciendo mira él estuvo desde muy al principio diciendo tenemos que reabrir las iglesias pero la presión pública era tanta el desdén ante la necesidad que tiene la gente de fe de congregarse de tener en contacto de los pastores tener el cuidado hacer lo que siempre habían hecho nosotros sabemos los capellanes una institución milenaria siempre que a lo que se refiere es ayudar al prójimo desprendidamente mira a los capellanes no hay que pagarle para que lo escuche usted a los capellanes no tienen que pagarle para que ore por usted ah si usted tiene que hablar con un psicólogo le tiene que pagar si tiene que hablar con un abogado le tiene que pagar pero los capellanes y los pastores son servicios de amor servicios de desprendimiento por eso es que nosotros no entendemos nosotros no entendemos como todavía en puerto rico toman tan livianamente las restricciones que le han puesto al ministerio pastoral al ministerio de servicio cuando hay tantas personas que están sufriendo por este encerramiento que sabemos que están y explotado muchas 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 condiciones mentales de salud de violencia doméstica y en este caso dice Max Stauer el Liberty Council le dice mientras tanto las iglesias están ahora contentas ¿verdad? porque no tienen esas restricciones pero nosotros dice él claro mis clientes están contentos pero nosotros no queremos que esto se convierta en un abuso que este abuso y que esta tiranía no se vuelva a repetir eso lo dice Liberty Council el abogado de libertad religiosa de esta institución en Estados Unidos por lo que le hicieron a estas iglesias en Chicago porque nosotros sabemos que lo que se hace hoy si nosotros no ponemos un pie en claro y le aclaramos a los gobernantes a los a los abogados hay muchos abogados opinando